¿Qué tal? Bien, he hecho comprobados. Desde hace más de dos años, docenas de familias de la comunidad Puente Colorado en el municipio de Chapulco, Puebla, en los límites con Veracruz, viven sin agua. El descarrilamiento del tren que pasa por la zona dañó desde entonces los mantos acuíferos del único pozo que les abastecía. Cuando empezaron el túnel fue lo malo. Antes había muchísima agua, ahora no tenemos nada de agua, nada, nada. Teníamos que andar buscando agua para ponerle hervir. La verdad, desde que se descarriló el tren, se puso muy negra. Para resarcir el daño, Ferrosur se comprometió a instalar un nuevo pozo de agua e incluso una planta tratadora. Nada se concretó y por eso el pasado 24 de septiembre los pobladores se manifestaron bloqueando en su totalidad la circulación del tren de carga durante 19 días. La población se cansó y decidió con los mismos vehículos solamente pararles un alto y hasta que se presentara la empresa. El bloqueo dejó pérdidas superiores a los 160 millones de pesos. A nosotros nos afecta básicamente de proveeduría y de canal de suministro. La retención de mercancías afectó a sectores automotriz, pintura y fertilizantes, alimenticia, farmacéutica y cosméticos. El llamado es a las autoridades a hacer valer el Estado de Derecho, también a las poblaciones, que no es el mecanismo afectando a terceros para poder ejercer presión. Tras conversaciones entre representantes de la empresa, habitantes y autoridades estatales y federales, el pasado 12 de octubre se logró levantar el bloqueo. Ferrosur se comprometió nuevamente a instalar la planta potabilizadora de agua. Mientras esto ocurre, deberá surtir 10 pipas diarias a la localidad, así como garrafones de agua purificada. Nos prometen, nos prometen y nada, y nada. Por Dios, que ni para un café. Para los frijoles, ¿con qué? Nada. 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 Gracias por ver el video.